buenos días buenas tardes buenos días buenas tardes o buenas noches en el vídeo de hoy como se ve por el título y por la imagen voy a hacer una nueva reseña de una paleta de mi colección en este caso es la última que he comprado y se trata de la paleta de sombras be fairless de technique esta paleta la enseñe hace unas tres semanas dejo el vídeo por las tarjetas y se trata de una paleta clone de la born to run de urban decay si no ha visto ninguno de estos vídeos hago una pequeña reseña sobre la paleta y después enseño los swatches en el ojo cosa que me parece bastante divertida porque se ve mucho cómo se trabaja la sombra y cómo es el tono en la piel con una prebase puesta ya tengo tres vídeos de estos en mi canal así que si quieres verlos también los vas a tener por la tarjeta y paso a hacer pues la breve reseña sobre la paleta el maquillaje que lleva ahora mismo es íntegro con esta paleta y ahora comentaré las sombras que he utilizado para ello la paleta se presenta en un packaging de cartón bastante compacto y duro es bastante gordito la verdad tiene un espejo que podría haber sido un poquillo más grande la verdad porque sobra mucho espacio alrededor está bien tiene espejo aquí dice un pequeño mensaje welcome to the jungle gracias y aquí se encuentran las 20 sombras está súper bien tiene las mismas sombras que la por turán la verdad que están colocadas de una forma que a mí no me desagrada aunque ya comenté en el otro vídeo que algunos de los fans están mucho más vacíos que otros entonces bueno se ve que no han tenido mucho cuidado en la colocación de las sombras en los fans tiene tanto sombras mate como sombras irisada y algunas de ellas tienen pequeñas partículas de shimmer pero muy pequeñas sobre todo son ese efecto metalizado bueno yo no tengo labor to run pero como en el otro vídeo me deja en la cajita de información el enlace directo al vídeo que hizo ratolina comparando las dos que fue el vídeo que me hizo decidirme a comprarme esta porque yo la otra tenía en la wishlist y bueno pues la verdad esta cuesta mucho menos tiene un precio si no recuerdo mal de unos 8 euros y yo la compré en maquillalia aunque juraría que ya se puede encontrar en más web pero bueno a mí es una web que me gusta bastante así que la pillé aquí detrás indica que cada sombra tiene 0,8 gramos y que está hecho en china que tiene 36 meses de vida aunque las sombras no suelen tener una caducidad tan breve diseñado y desarrollado en el estado britán 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 en inglaterra estas son las sombras que tiene antes de pasar a los oches en los ojos comentar que las sombras mate me gustan bastante aunque como veréis algunas se queda un poco a parche pero se puede modular muy bien aplicando otra capa y los tonos irisados hay algunos que me gustan mucho y otros que me han defraudado bastante no creo que tenga que dar mucho detalle porque en cuanto a los swatches vais a entender cuál están mis sombras favoritas son las que he utilizado para este maquillaje que son los tonos anaranjados en general son mis sombras favoritas una anotación es que los nombres nos coinciden con los nombres de la paleta born to run tienen nombres totalmente distintos y para el maquillaje que yo ahora mismo he utilizado la sombra jane para marcar primero la cuenca después amazon por toda la cuenca de nuevo para marcarlo un poco más he utilizado una sombra en crema de otra marca que yo tenía para que tuviese una base de color ya el párpado he realizado lo siguiente en la primera mitad del ojo utilizado roar que es la sombra que más me gusta de toda la paleta y es xotic de la mitad hacia afuera por último cocoa para dar un poco de profundidad al final al final de la cuenca para crear más profundidad y panter la he utilizado a la línea de raza de pestañas porque cuando utilizo tanto color en el párpado me gusta que haya una línea negra no muy marcada no un delineado como tal pero sí que marque más las pestañas que no se vea directamente del ojo al color creo que se me entiende y por abajo utilizado básicamente los mismos tonos para hacer los ocho de los ojos utiliza la misma pincelería que en el resto de los vídeos pero si es verdad que los pinceles los he limpiado con un papel de cocina y con la lata limpiadora simplemente pues limpiando no he utilizado el limpiador de brochas líquido porque iba a tardar muchísimo más en secar y el pincel se resiente mucho más y bueno al ser sombra directamente sin utilizar ni un spray fijador ni nada el pincel no sufre tanto no absorbe tanto el color y con esto y el papel de cocina me es suficiente para limpiarlo ahora sí esto va directo ahora mismo a limpiar para los ojos antes de cada sombra utilizado la prebase de de balm porque quiero gastarla no es que sea mi prebase favorita pero bueno creo que el color se ve mucho más real a cuando tú lo vas a utilizar en un look cuando utilizas una prebase si no utilizas ninguna prebase no se va a adherir tanto al párpado y me parece un poco más irreal así que me gusta hacerlo con prebase aunque tardo una eternidad más en hacer los swatches y para desmaquillarme como en casos anteriores he utilizado un agua micelar y algodones chiquititos la verdad es que esta vez me he maquillado antes de hacer los swatches y ha sido un poco más lioso he tenido que estar aplicando corrector muchas más veces y hay ocasiones en las que se ve el párpado inferior un poco peor lo siento estoy probando a ver cómo es la mejor forma además estas sombras tienen bastante caída sobre todo con el pincel derecho que para vosotros el izquierdo he notado que las sombras se quedaban menos adheridas al párpado y además se caían más juraría que es por el pincel lo que pasa es que el pincel que utilizo en este ojo y en este que ninguno de los dos se puede encontrar ya así que por no utilizar siempre el mismo que creo que es lo que haré los otros utilizar un único pincel y lo voy limpiando más y ya está eso puede ser que impacte un poco porque todas las sombras de este ojo me han parecido menos pigmentadas que la del otro ojo justo o sea siempre así que creo que también tiene que ver con el pincel y una cosilla quería comparar de nuevo las dos paletas en cuanto a tamaño para que os hagáis una idea esta es la chocolate bar de tu face y es un poquito más corta pero un poquito más ancha en cuanto a grosor de la paleta son básicamente iguales no es la más fina que tengo de la paleta de mi colección pero tampoco es un aromatoste súper enorme estoy muy contenta con ella la verdad y bueno vamos a los oches y 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 Gracias por ver el video. 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 Compártelo para que le llegue a más gente. Y si te gustan este tipo de videos, suscríbete al canal si no lo has hecho y activa la campanita para que te notifiquen todos los domingos cuando subo a vídeo. Porque la verdad es que en cuanto a la hora no soy muy estándar, lo subo cuando me viene bien a mí porque los domingos suelo hacer cosas. Entonces se me va de la cabeza. Y nada más, mi coletita... Uy, ¿qué es esto? Mi coletita y yo nos despedimos por hoy. Hasta el próximo video. Ahora recoge todo esto y la limpia pinceles.